Esa no la había visto yo. Acá está lo que te digo yo, la cadenita. ¿La venía? Acá está. ¿La balita la habéis visto tú o no? Acá está hay una moneda. ¿Ah, está yo? Ya. Una moneda de mil ochocientos títricos. Un bico de chile. Y la medalla la encontré con la medalla. Me dio... Ah, no. Me dio sentado. Me dio tanto. Y esa es la cadenita que parece que era de alguien. Un soldado que se le quedó la cadenita. Como que alguien lo ahí ha encontrado esto y lo haría. Estaba ahí. No. No, no, no. No, no, no. Qué lindo. Yo tengo una... ¿Tiene colección de medallas? Sí. Y después la de una taradina. No, que tiene que ser antiguo.